Soy la mamá de Pachi, todos la conocen por Pachi, pero el nombre de ella es Ema. Soy una de las primeras mamás, hay varias otras mamás también, pero y muchos más que se han integrado después último, porque Pachi vino, empezó ella, tendría 14 años cuando empezó a la escuela, ahora tiene 42, así que hace bastante. Así que contenta porque cuando se empezó la escuela fue un grupito de padres, éramos, no sé, 12, 13 padres, más no éramos los que empezamos a reunirnos en la escuela hogar, cada uno con su distinto problema, porque las reuniones que citaban eran para los chicos hipoacústicos, entonces yo escuchaba la radio y me arrimé, porque yo digo, lo mío no es hipoacústico, pero también tengo un problema. Me acerqué y en ese tiempo hubieron muchos papás con distintas dificultades, sus hijos, entonces empezamos a reunirnos, a hacer notas, hasta que se logró una escuelita precaria, digamos, que anduvimos deambulando de un lado a otro primero, tuvimos transporte de primero para llevar a los chicos, estuvimos en la Villa Turismo, estuvimos en el Piltre, estuvimos en la 139, que todos los llevaban, así que con los chicos andábamos de un lado a otro, con los chicos incluso hasta en una capilla de evangélicos estuvieron yendo los chicos, porque no teníamos un lugar definitivo como para ir con nuestros hijos. Después de a poquitos se empezó a hacer notas y qué sé yo, se formó una asociación de todos los poquitos padres que estábamos trabajando, se llamaba Asociación Sin Barrera, que en ese caso estábamos, voy a nombrar alguno por si alguno me falla, estaba Oscar Rodríguez, su señora, Nelly Chatruz, acá la señora que está al lado, Orieta, no sé tu apellido, la verdad que no me acuerdo, Vázquez, y así otros dentro, hay muchos más, pero me olvido de los que yo me acuerdo más o menos. Han sido muchos años de lucha para lograr esto que hoy tienen y a seguir luchando para tener más, ¿no? Sí, porque se van arrimando muchos chicos, muchos chicos, muchos papás y mamás a lo mejor tienen sus hijos todavía en algún lugar, que no lo muestran por vergüenza o por algo, pero yo les diría en esta nota que no tengan vergüenza los padres, que saquen sus hijos adelante. En tu caso, tu nena se ha integrado, trabaja hoy también, ¿no? Pati ahora está viniendo a taller laboral, a panadería, y de vez en cuando se lleva sus alfajores o una galletita o algo. Pati, la ves a mamá emocionada, ¿cómo es esto de venir a la escuela todos los días? Estoy bien. Hay una chica, esta, la coser, esta coser, este coser también. ¿Son todos tus amigos? Tato. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. Acá tenemos otra mamá, la mamá de Tato, otro de los homenajeados en el día de hoy. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo han sido todos estos años de lucha aquí en la escuela? Sí, trabajando mucho porque empezamos con una escuela muy chiquita, muy básica, y sin embargo salimos adelante, salimos adelante, trabajamos mucho para poder sacar a los chicos a pasear, para la comida, para todo, para todo. La verdad que a mí me cambia la vida y no me avergüenzo de nadie de estar con mis hijos. Gracias. 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 Gracias.